Hola, ¿qué tal? Más de una vez hemos querido entrar en un círculo amistoso o quizá romántico y ser valorados, ser tenidos en cuenta, ser vistos, escuchados, amados, etc. Pero como todo en la vida, no todo es color de rosas. Hay veces en que en tales vínculos no seremos correspondidos por más bien que hagamos. Este video será uno de varios videos de guía y mensajes que subiré eventualmente, pues desde enero he venido diciendo que mi canal irá siendo variado y que no todo puede ser animación, canales de televisión y esas cosas. La razón por la que consideré hacer videos de este tipo no es solamente por querer variar, sino también porque en estos tiempos se ha popularizado la palabra empatía, es decir, ponerse en el lugar de otra persona y ayudar en este tipo de situaciones. Yo, Alex, este muchacho que ustedes llevan viendo desde hace algún tiempo ya, este tipo que sabe muchas cosas y las comparte con la gente, le gusta todo lo bueno y agradable de la vida y todo, también he tenido que sufrir esta clase de cosas, pues yo también soy un ser humano. No miento al decirles que en el bachillerato, si bien viví momentos buenos, agradables y gratos ahí, aún así tuve momentos donde ser un muchacho humilde, solicito, educado y en cierto modo cool, no fue suficiente. Más de una vez el interactuar con grupos o círculos era algo contraproducente a corto y largo plazo, pues era de que hablaba con personas de tales grupos y luego enterarme de que hablaban mal de mí a mis espaldas, no me escuchaban, no les importaba hacerme daño con tal de sentirse bien con ellos mismos y satisfacer su ego. Fue difícil. Con los dedos puedo contar las veces en que sí me sentí verdaderamente escuchado en el bachillerato. Me gradué en diciembre de 2021 y todo fue sonrisa y nostalgia, lo admito, pero también me he ido dado cuenta a lo largo de este tiempo de que hubo personas a las que no les importé jamás, pues nunca me han demostrado preocupación, se olvidaron de mí y hasta algunos a lo mejor me borraron de sus mentes. Y claro, en 2022 comencé la universidad y he conseguido hasta ahora algunos verdaderos amigos para la gloria de Dios, pero lamentablemente me tocó un triste caso. A finales de agosto y a lo largo de septiembre de 2022 conocí por la clase de inglés a una chica que estudia Derecho. Ambos estábamos en segundo semestre, pero en distintas carreras, lo cual indica que entramos en el mismo año. Luego comenzamos a ser amigos y era algo agradable, pues tanto ella como yo compartimos religión. Somos cristianos evangélicos. Nos pasaba la misma situación de que conseguir verdaderos amigos en la universidad era difícil, éramos reservados en su justa medida, ya, ya. No voy a extenderme con esto porque mi historia con ella es larga. El punto es que para finales de noviembre e inicios de diciembre de 2022, la amistad que yo concebí muy bien entre nos finalizó, pues la chica comenzó a ignorarme en WhatsApp y a dejarme en segundo plano para darle más importancia a sus amigos, los cuales, por cierto, conozco. Dejé de importarle y eso me causó tristeza, pues yo no le había hecho nada malo y mira lo que me ha hecho. Tanto así que desde el día que comenzamos a hablar y ser amigos, nos abrazamos y le dije a ella que la quería y ella me dijo que me quería también. Yo me preocupaba por ella y a veces anteponía mis ganas de hablar con ella antes que mis propios asuntos, pero ¿de qué sirvió? Difícilmente tuve que admitirlo, eso me lo esperaba de cualquiera menos de ella. El 7 de febrero, después de cenar y charlar en familia, se me pasó por la cabeza llamarla por teléfono para saber de ella y cómo estaba, pues nunca le di el feliz año nuevo 2023 ni mucho menos. Eran las 9 y media de la noche y me fui al cuarto para llamarla desde mi iPhone. Claro que en mi mente tenía una lucha, un conflicto por saber si lo hacía o no, pues no quería dar lástima otra vez de esa forma, pero me dije al final. No hago nada malo al tener buenas intenciones, ¿no? Así que la llamé, pero no contestó. Luego la llamé otra vez y tampoco contestó. Literalmente decía, SISTEMA CORREO DE BUS O ella estaba dormida o simplemente ignoró las llamadas. Y bueno, decidí parar. El punto de todo esto es que, si a mí me pasó, muy seguramente a ustedes les tocó o les tocará pasar por ello. No los condeno, simplemente digo que la vida es así y que no siempre las cosas van a ser a nuestra propia conveniencia. Ya, pero ¿para qué le seguimos hablando a alguien a quien no le importamos? ¿Le seguiremos dando nuestra atención a alguien que no nos la da? Este es mi consejo. Ya de ustedes depende si lo toman o lo dejan, pero en verdad se los recomiendo. No traten de coincidir al 100% con estos grupos ni sacrifiquen su vida para caer bien. Dios quiera y no les toque pasar por lo que me tocó pasar a mí, pues fue tan doloroso como un golpe en la barriga. Lloré con eso y aunque no me gusta ser actancioso, siento que he superado cosas más desagradables. En todo esto puede verse reflejada la teoría de la penetración social, específicamente en la parte de los costos y recompensas. Los costos vienen siendo las experiencias negativas y las recompensas las experiencias positivas. Y no lo digo por decir, lo digo porque estudio comunicación social y periodismo y en las últimas semanas en clase de teoría de la comunicación 3 he estudiado y leído sobre este tema. Si algo aprendí de todas estas experiencias, especialmente de la de mi ex amiga de derecho, es que cuando una persona nos deja en segundo plano, nos ignora y no nos favorece en ningún sentido, lo mejor que podemos hacer es alejarnos de esa persona, pasar página, seguir adelante y hacer como que nada ha pasado. Uno puede interesarse en conocer y hacer amistad con una persona, sea o no sea de tu sexo opuesto, pero podría llegar un momento en que la amistad que creías era buena puede irse en picada y por ello caerías en depresión y cosas por el estilo. Tengan amor propio y valórense, así como valoren a la gente que en verdad los quiere y les importan. No hagan cosas psicológicamente peligrosas, por favor. Insisto, no solo preocúpense por ustedes, sino también por los demás. Algo bueno que podemos hacer es en oración pedirle a Dios que sea Él quien nos muestre y ponga en nuestro camino a personas que nos inspiren a buscar de Él su palabra y su consejo. Aprendí también en estos años de conversión y experiencia personal con Cristo es que si Dios alejó a varias personas y me quitó amistades, es porque no me convenían. Poco o nada me iban a favorecer y bueno, lo he reconocido y le doy gracias porque Él ha sido bueno y he podido superar tales cosas amargas de la vida. La vida sigue. Y una cosa, la idea de este video no es justificar las malas acciones de mis ex amigos, pero tampoco hay que difamarlos, así que no menciono sus nombres por respeto y ética. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Antes de finalizar, quiero una vez más agradecer a todos mis suscriptores y demás por estar al tanto de lo que subo, estoy avanzando cada vez más. Gracias por cada like, comentario y apoyo. Trataré siempre de acordarme de todos los que me apoyan, incluso cuando llegue a la cima. Y un saludo a Ángel Miguel Sánchez, VHS TV y Entretenimiento, Francisco, Predi TV, Gus, LHL DHL, Retro Man, White Spy, Danny 22 y Soul Bad Guy Rock You. Y bueno, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Suscríbanse para más material como este. No olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube avise cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima y Dios los bendice.